Nuestro noticiero continúa la búsqueda de noticias falsas, imágenes y datos manipulados, porque siguen apareciendo. Hay fábulas de masacres silentes, de miles de muertos, de baños de sangre en las calles y otros bulos, o mentiras, que como prefiero llamarle. Esto para que usted crea que aquí hay una guerra contra el pueblo y que los medios lo callan. Recordarán que en la emisión del miércoles compartimos este video, que les alertamos nuevamente que posee contenido que puede herir la sensibilidad de algunos. Les propongo recordarlo. Recordarán también que el supuesto ciudadano, o que el ciudadano supuestamente baleado, perdón, para decirlo correctamente, por la policía, estuvo implicado en hechos vandálicos en Cárdenas, como dijo en su reporte nuestro periodista, y habíamos mostrado las imágenes, ahí está, diciendo su nombre, la dirección donde residía, las imágenes de su participación en los hechos vandálicos en Cárdenas, de la cual, por supuesto, dijimos entonces y reiteramos hoy que se encargará a la justicia. Lo que nos corresponde a nosotros es desmontar la mentira en torno al hecho que aconteció en su casa. Después de publicar esto, algunos medios, sobre todo en Estados Unidos y otros que reciben financiamiento de ese gobierno para desinformar y crear una imagen de Cuba paralela a la realidad, continuaron sobre el asunto. Buscan movilizar a la opinión popular, confundir a nuestro pueblo y dar una imagen de Cuba que no es real ni está cerca de serlo. Veamos qué dice CNN al respecto. Esta mujer denuncia que su marido fue baleado y llevado a la fuerza por la policía en la ciudad de Cárdenas, en Cuba. Un titular parecido, pues encontramos en Cibercuba, aquí está. Identifican al cubano que arrestó de manera violenta policía de Cárdenas. Daniel Joel Cárdenas, el nombre del cubano, que militares de la isla, al servicio del Partido Comunista, arrestaron de manera brutal en su vivienda, recibió impactos de bala y otros golpes durante el operativo. Evidentemente están a la casa sensacionalistamente y no esconden sus posiciones en contra del gobierno cubano. Esto no es todo, la cadena de Telemundo se hizo eco también de la situación. Vamos a ver cómo lo publicaron. Son los gritos de una mujer desesperada. Porque fuerzas de la seguridad cubana llegaron a allanar su casa en Cárdenas para arrestar a su esposo. Un policía ingresa por otro lado y dispara. En el mismo video, la mujer cuenta que su marido fue arrojado en un camión como si fuera un animal y se lo llevaron detenido. El hombre ha sido identificado como Daniel Joel Cárdenas Díaz. Su primo asegura que le dispararon cuatro veces. Le dispararon por gusto, él no tenía agua blanca, él no tenía nada. Lo remitieron para matarlo porque el estado de salud de mi primo es grave, está en derapia intensiva. Bien, han visto las imágenes y el video y las declaraciones de estos familiares. Así también, Univisión, el nuevo Herald, vamos a ver primero Univisión, aquí está. Mis hijos, mis niños, madre grita cuando policía cubana allana su casa y dispara. Un video muestra el momento cuando una madre de familia en Cárdenas, Cuba grita desesperada por sus hijos, cuando la policía entra en la vivienda y la dispara a su esposo. El nuevo Herald, se hace eco nuevamente de la noticia. Fuerzas del régimen cubano allanan una casa y le disparan a un hombre que participó en las protestas. ¿Acaso es coincidencia? Vamos a reflexionar en colectivo. ¿Que todas las informaciones que les mostramos se originen o sean financiadas desde Estados Unidos? Es parte, amigos, de los propósitos de la operación mediática para la desestabilización política de nuestro país. Incluso creen que lo logran. Mientras tanto, con cinismo, con mentiras y sin contrastar las fuentes, medios como Cibercuba, CNN, Telemundo y otros, les han mentido a sus audiencias. Pero como la mentira, dice el refrán, tiene patas cortas, salimos en busca de la verdad. Ve usted lo rápido que se desmonta una información falsa y malintencionada que se ha hecho viral en las redes sociales. Vamos a ver esta información. Esta noticia, construir la verdad requiere de pruebas. Este noticiario hace unos días desmentía la supuesta muerte de un ciudadano cubano tras los sucesos del 11 de julio en el municipio de Cárdenas. Ahora, redes sociales y medios internacionales se hacen eco de otra mentira. Según reportan algunos sitios, el ciudadano fue baleado en su casa, pero camina con total tranquilidad y sin señales de daño alguno. Incluso para quienes pudieran dudar de la fecha de estas declaraciones, el cardenense sacó cuentas claras de la fecha del incidente. ¿Qué día fueron los hechos? Domingo. ¿Domingo qué día era? ¿Cuánto fue el día? Cero, no sé. Domingo 11. Ajá. ¿Cuándo te desludo la policía en tu domicilio? Martes, la asunto de la medida del día 11. Martes, que fue el día 13. ¿Cuándo? ¿Así? ¿Así? Sí, martes. Ajá. ¿Y hoy ya cómo estamos? ¿Cero o el jueves? Miércoles, ¿cuándo? Bien, 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 bien. ¿Oye, bien? Bien. ¿Bien de cuándo? El martes fue el día 13, el día 14, el día 14, el día 16, ¿no? Otra vez desde Cuba la verdad prevalece, mientras las falsas noticias circulan por la Internet. En Matanzas, Karel Ricardo. Muchas gracias a nuestro reportero de Matanzas, Karen. Es simplemente irresponsable en el ejercicio del periodismo publicar noticias que no han sido contrastadas o verificadas. Es poco serio publicar contenido del que no se tiene confirmación, porque al hacerlo caminan sobre la fina línea de la mentira. Y eso han hecho mentirle a sus audiencias y seguidores en las redes sociales. En próximos espacios, y cuando la situación lo amerite, continuaremos exponiendo los absurdos que sobre Cuba dicen algunos medios para confundir y tratar de generar caos y malestar social en nuestro país. ¡Gracias!